Se cumplen tres décadas después del inicio de la masacre de miles de tutsis en Rwanda. El país africano sufrió uno de los peores genocidios del siglo XX entre abril y julio de 1994 y dejó a más de 800 mil muertos. El presidente de Rwanda aseguró que la comunidad internacional falló. El infierno en la tierra se cumplen seis meses del ataque de Hamas a Israel que provocó la muerte de cerca de 1.200 personas y detonó a una ofensiva militar israelí contra Gaza que hoy deja a más de 33.100 muertos. Netanyahu reiteró que no habrá cese el fuego sin liberación de todos los rehenes. En México, decenas de personas protestaron contra la incursión policial en la embajada en Quito. La policía ecuatoriana entró a la sede diplomática el viernes para capturar al ex vicepresidente de la nación andina que se refugiaba allí después de ser condenado por corrupción. Varios países, la ONU y la Unión Europea, condenaron el asalto. Es una nueva edición de Noticias aquí en France 24. En español les saluda Jorge Hurtado. En Ruanda, el presidente Paul Kagame lidera el homenaje de los 30 años del genocidio de los Tutsi. Allí unas 800.000 personas fueron asesinadas entre abril y julio de 1994 por extremistas Hutus respaldados por el gobierno. El país de África Oriental todavía intenta afrontar el legado de la masacre, considerada una de las peores de la historia moderna. Según el presidente ruandés, en ese momento la comunidad internacional falló. Los miembros de los países aquí representados también han enviado a sus hijos e hijas a servir como personal de mantenimiento de la paz en Ruanda. Esos soldados no fallaron en Ruanda. Fue la comunidad internacional la que nos falló a todos, sea por desprecio o por cobardía. Previamente analizamos este tema con Jesús Romero Cote, analista internacional especializado en África. Le preguntamos cómo Ruanda logró reconciliar a su población dividida entre víctimas y victimarios. Esto dijo. De acuerdo a las palabras del presidente de Ruanda, de Paul Kagame, y seguramente de gran parte de la población ruandesa y de expertos de política internacional, las palabras llegan tarde. Si es cierto que durante los últimos años Francia, desde la presidencia de Macron, ha intentado un nuevo enfoque de relación con África, ha intentado reconciliarse con África, no tan solo con sus colonias, sino con el resto de países en los que en algún momento Francia tuvo presencia o tuvo influencia. Pero claro, son muchos años de legado colonial, son muchos crímenes y muchas atrocidades cometidas. Entonces, muchas de estas declaraciones llegan tarde y desde muchos países africanos se perciben completamente como vacías. En 1994, el avión del presidente Utu de Ruanda se estrelló y murió. Esto causó la ira de los Utu extremistas que decidieron atacar a los Tutsis. En ese momento, en Ruanda, había una pequeña fuerza de la ONU llamada UNAMIR que estaba allí para asegurarse de que se cumpliera un acuerdo de paz. Y pese a que previeron la masacre, no lograron detenerla. Aquí un repaso histórico de este hecho. Fueron 100 días que quedarán grabados para siempre en la historia de Ruanda. 100 días en los que tuvo lugar una de las mayores masacres del continente africano y del mundo. Entre 800.000 y un millón de personas fueron asesinadas y decenas de miles de mujeres violadas. Todo comenzó el 6 de abril de 1994 con el asesinato del presidente ruandés, Juvenal Javier Gemana, de la etnia Utu. El avión en el que viajaban él y el presidente de Burundi fue derribado sobre el aeropuerto de Kigali. El presidente Juvenal Javier Gemana murió en el ataque a su avión cerca del aeropuerto de la capital. La Guardia Presidencial lanzó entonces una campaña de venganza contra los Tutsis. Se enviaron reclutas por todo el país para llevar a cabo una oleada de masacres y se entregaron listas de opositores al gobierno, a las milicias, que los mataron a ellos y a todas sus familias. En aquella época los documentos de identidad aún indicaban la etnia, por lo que las milicias establecieron controles en carreteras donde se masacraba a los Tutsis, a menudo con machetes y cuchillos. Fue una pesadilla que duró tres meses hasta que en julio el Frente Patriótico Ruandés tomó la capital Kigali con el apoyo del ejército ugandés. El gobierno se derrumbó y casi dos millones de Hutus huyeron a la República Democrática del Congo, entonces conocida como República del Sair. Pronto se señaló con el dedo a la comunidad internacional por su inacción. La ONU se vio dividida por las estrategias de sus países miembros con Francia a la cabeza. París mantuvo estrechos vínculos con el gobierno de Aviar Gemana y con el gobierno provisional responsable del genocidio. Durante dos meses Estados Unidos hizo todo lo posible para impedir que el Consejo de Seguridad utilizara la palabra genocidio, un término que habría obligado a la comunidad internacional a intervenir en Ruanda en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio. Cambiamos de tema. En Gaza se cumple medio año desde el inicio de la guerra. Fue el 7 de octubre del 2023 cuando informamos de un sorpresivo ataque de jamás en territorio israelí. La milicia que gobierna el enclave palestino mató a más de 1.100 personas y secuestró a otras 250, de las cuales más de 100 siguen en cautiverio en Gaza. Esto desencadenó una ofensiva militar israelí que hoy deja a más de 33.100 muertos. Hay más de un millón de desplazados, alertas de hambruna y una crisis humanitaria en Medio Oriente. Y mientras delegaciones de Jamás, Israel, Estados Unidos, Qatar y Egipto deberían reunirse en el Cairo para una nueva ronda de negociaciones este domingo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que su gobierno estaba listo para un acuerdo, pero reiteró que no habrá un cese al fuego hasta que los rehenes en Gaza sean liberados. Dejó claro a la comunidad internacional, no habrá alto el fuego sin el regreso de los rehenes. Simplemente no sucederá. Y celebró el hecho de que el gobierno de Joe Biden haya dejado claro hace dos días que esta sigue siendo también su posición. Quisiera aclarar una cosa más. Israel no es el que impide un acuerdo. Jamás impide un acuerdo. Sus demandas extremas tenían la intención de poner fin a la guerra y dejarlo intacto para garantizar su supervivencia, su rehabilitación, su capacidad de poner en peligro a nuestros ciudadanos y nuestros soldados. El ejército israelí afirma que retiró a todas las tropas terrestres del sur del enclave, excepto una brigada. Rafah es el refugio para más de un millón de palestinos que huyen de los combates. A seis meses del inicio de la guerra, la situación de los gazatíes solo empeora. Veamos. En Rafah siguen las mismas imágenes. Edificios destruidos y gazatíes cavando entre los escombros. Mientras la guerra de Israel contra Hamás entra en su séptimo mes, La situación humanitaria en el enclave es dramática y su sistema sanitario devastado. Estamos viviendo una dramática crisis sanitaria y humanitaria como consecuencia de una guerra que dura ya seis meses. La franja de Gaza y todas sus instalaciones médicas y no médicas ya no pueden resistir los ataques diarios dirigidos contra ellas. Tanto los hospitales privados como los públicos están fuera de servicio, al igual que el hospital al-Shifa, el mayor complejo hospitalario de la franja de Gaza, está ahora en ruinas, tras dos semanas de asedio y ataques de las fuerzas israelíes. Según Israel, el movimiento islamista Hamás y la yihad islámica palestina utilizaban el lugar como base de operaciones. Desde el viernes, equipos de las Naciones Unidas han podido visitar el lugar, la Oficina Humanitaria de la ONU y la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Esta solía ser la entrada principal del hospital, con la zona de recepción de urgencias detrás. Ahora todo el recinto ha quedado destruido. Además de la destrucción, hay cadáveres bajo los escombros. En un momento en el que el gobierno de Netanyahu está sometido a una intensa presión internacional para que permita la entrada de más ayuda humanitaria a Gaza, el sábado el ejército israelí publicó estas imágenes, mostrando más destrucción de túneles operados por Hamás en la ciudad de Han Yunis. En una declaración que acompaña el video, se afirma que habían sido utilizados durante 10 años por el movimiento islamista. ¿Cómo ha evolucionado la oposición de Occidente frente a Israel? ¿Se podría expandir la guerra a otros países de Medio Oriente? ¿Y qué sigue tras el conflicto? Las respuestas hoy en nuestro programa especial, haremos un repaso de medio año de la guerra en Gaza, a las 12.15 del mediodía, Bogotá, Quito y Lima, y a las 14.15 de Buenos Aires, aquí en France 24, en español. En México, unas 200 personas protestaron frente a la Embajada de Ecuador en Ciudad de México. Reclaman por la incursión de la Policía de Ecuador en la Embajada de México en Quito. La noche del viernes, la policía arrestó al ex vicepresidente de la Nación Andina, que se refugiaba allí después de ser condenado por corrupción. Tras el incidente, México cortó sus relaciones diplomáticas con Ecuador, la Unión Europea, la ONU, y varios países condenaron a Ecuador, que se justificó a través de una declaración de su cancillería. Contraviniendo claramente el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados, que no es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por tribunales ordinarios competentes. Es importante resaltar que el artículo 41 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas dispone que todas las personas que gocen de privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes del Estado receptor y están obligadas a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado. Ahora vamos a Eslovaquia. El candidato respaldado por el gobierno Peter Pellegrini ganó las elecciones presidenciales con el 53,2% de los votos el sábado. El nuevo presidente del país europeo prometió unidad especialmente sobre la posición frente a la invasión rusa en Ucrania. Una entrada bajo los aplausos de sus seguidores. Peter Pellegrini fue elegido presidente de Eslovaquia el sábado. En una campaña marcada por el tema de la invasión rusa en Ucrania, el nuevo presidente, respaldado por el gobierno, se comprometió a no involucrar su país en cualquier guerra. Además, me dedico a mantener el compromiso de Eslovaquia con la paz independientemente de las opiniones de los demás y no participaré en guerras. Las críticas de quienes se oponen a esta postura no disuadirán mi compromiso. Economista de 48 años, Peter Pellegrini formó parte de los gobiernos del primer ministro Robert Fico, cercano a Moscú. También reemplazó a Fico como primer ministro en 2018. El presidente electo ya aseguró que no se opondrá a las leyes votadas por el Parlamento, aunque su cargo le otorga un derecho de veto. Su opositor, el candidato pro-europeo Iván Korchoc, reconoció su derrota sin olvidar de criticar la campaña del ganador. Parece que se puede llegar a ser presidente de la República Eslovaca no solo sembrando el odio, incitando a las pasiones y empujando a la gente a las barricadas, sino también con el planteamiento contrario. También se puede ganar la campaña convirtiendo al otro, es decir, a mí, en un candidato de guerra. Aunque sus poderes son limitados en Eslovaquia, el presidente tiene la potestad de ratificar los tratados internacionales, dirigir a las Fuerzas Armadas y nombrar jueces. Peter Peregrini será investido en su nuevo cargo el 15 de junio. Pese a sus diferencias, China y Estados Unidos quieren reforzar el diálogo entre ellos. Es uno de los mensajes expresados por la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. Esto después de que planteó su preocupación por la capacidad industrial de China. Esto tras una reunión en Beijing con el primero ministro chino, Li Qian. Allí hablaron de unas relaciones bilaterales más estables. Nuestro corresponsable en Beijing, Adrián Fonsillas, nos amplía. Aunque tenemos trabajo pendiente, creo que en el pasado año hemos conseguido colocar nuestras relaciones bilaterales sobre bases más estables. Se lo ha dicho la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, al primer ministro, Li Qian, en el Gran Palacio del Pueblo, al oeste de Tiananmen. Este ha enfatizado la importancia del diálogo, aunque también ha pedido a Estados Unidos que no politice los asuntos económicos ni comerciales. Todo se ha desarrollado en un clima de concordia porque esa era la misión de Yellen, que las diferencias no arruinen las relaciones bilaterales. Ayer ya habían pactado intercambios intensivos para manejar esas diferencias. Han sido cuatro días de visita, la segunda en menos de un año, y ha llegado cuando Beijing y Washington amontonan roces económicos. El injusto trato que, a juicio de Estados Unidos, sufren sus empresas aquí, la prohibición de que China acceda a muchas exportaciones tecnológicas con las que, según Beijing, Estados Unidos quiere embridar su auge y, por encima de todos los pleitos, la sobrecapacidad china. Es decir, su exportación masiva al mundo de vehículos eléctricos o paneles solares a precios bajísimos, según Washington, gracias a los subsidios estatales. En esos conflictos han agregado Yellen sin perder la sonrisa. La secretaria del Tesoro es bienvenida en Beijing por su perfil pragmático y sosegado. Siempre ha evitado los discursos más hostiles y también se opuso a la desconexión económica que prendían las voces más inflamadas. Es, en el reparto de roles, la poli buena a la que envía Washington para apagar los incendios. También ha mencionado otro conflicto que separa a China y Estados Unidos. Es Ucrania y es que su partida de Beijing coincide con la llegada del ministro exterior ruso, Sergei Lavrov, que informará a China sobre el transcurso de la guerra. Antes de terminar nuestro programa, les invitamos a que estén pendientes del especial de medio año de la guerra en Gaza. Tendremos análisis, invitados, reportajes especiales a las 12.15, Bogotá, Quito y Lima, aquí por France 24 en español. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!